al equipo de gestión y al Consejo Deliberante y Tribunos de Cuentas, porque me parecía muy oportuno que lo que vamos a contar es tan importante que la verdad que, bueno, quería compartirlo con todos los organismos que hacen a la institución del gobierno de Capilla del Monte en sí. ¿Por dónde empezar? Fueron tantos los meses que venimos viviendo con esto de la pandemia y esa necesidad imperiosa de la sociedad capillense, cordobesa, argentina, de sentir un Estado que esté atrás, que los cuida, que los atienda. Entonces, nosotros nos pusimos rápidamente a trabajar en eso y desde que soy intendente y desde que me acompaña este equipo y principalmente el secretario de Salud en las decisiones de políticas sanitarias para Capilla del Monte, fue que decidimos darle un giro total al sistema sanitario de Capilla del Monte y hoy estamos en condiciones de hablar de la reestructuración del sistema sanitario de Capilla del Monte. El motivo de la reunión de hoy, por lo que invité a la prensa, a quien aprovecho para que hagamos un reconocimiento, hoy hay un compañero que acá no está, Fabián ha fallecido hace un tiempo, para los que no sabían, nuestro compañero y amigo Fabián Simari, a quienes, bueno, desde ya un gran reconocimiento de mi parte y seguramente que todos los capillenses, no, una persona excelente. Vuelvo a lo que estábamos, convoqué a la prensa porque es mi forma de llegar a la comunidad en total. Y la idea de esto es plantear esa reestructuración. Nosotros ya hace un tiempo veníamos trabajando en reordenar administrativamente el hospital, en hablar de ordenamiento, al punto que pudimos hacer un montón de cosas, armarnos nuestro propio laboratorio, que ya todos lo saben, y que es de todos los capillenses, con equipamiento de última generación, recuperar el servicio de odontología, muchas cosas más, pero entre esta es la más importante. Se los voy a contar muy corto. Hay un sistema que se llama RUGESPRESA. RUGESPRESA es el registro único de prestadores de salud. Bueno, Capil del Monte es a donde se registran los establecimientos sanitarios, para que tengan todas las coberturas, posibilidades administrativas de recuperación de fondos y esto. Capil hace muchos años que no estaba en condiciones de estar habilitado por RUGESPRESA. Y nosotros empezamos a trabajar en lo estructural, modificaciones de edificios, certificaciones de seguridad y un montón de cuestiones que hacen ahora lo administrativo, y hemos podido ingresar y estamos con la habilitación de RUGESPRESA. Esa habilitación de RUGESPRESA nos da una posibilidad de recuperar fondos de obras sociales. A ver, quiero ser claro con esto. Mutualizados y no mutualizados. No mutualizados ya existía hace bastante tiempo, con este plan SUMAR y algunas otras obras sociales más. Mutualizados no se estaba pudiendo recuperar porque RUGESPRESA, Capilla, no tenía registro. Eso nos llevó a que, además incorporemos otra cosa más, informatizamos y sistematizamos nuestro hospital y eso nos permite acceder a la historia clínica universal. Es un sistema federal de historia clínica. Entonces ahora estamos en condiciones administrativas de prestar servicios de salud y recuperar hasta el último peso, trabajando con las obras sociales y trabajando con los no mutualizados. Importante para nuestro hospital. Yo se lo voy contando en una narrativa. Ayer le decía a chicos de mi equipo, digo, es tan importante que no sé cómo lo voy a contar porque ahora todo esto nos da la oportunidad de un gran avance en la salud pública de Capilla del Monte, que es ir en dos direcciones. Por un lado, a recuperar aquellos viejos programas que había de salud comunitaria. ¿Se acuerdan cuando se hacían las campañas de prevención de cáncer de cuello de útero, de control de niños sanos, con talla, peso, diabetes, hipertensión? Bueno, todas esas cosas nosotros las vamos a recuperar. Porque hemos planteado un esquema distinto. Esta es la reestructuración. La salud pública en Capilla del Monte, la política de Estado que ha decidido este intendente y que ha decidido este equipo de gobierno, es que la salud sea transversal a todas las instancias de nuestro Estado. Entonces, ayer de repente lo hablaba con mi director de cultura, que estaba allá con Horacio Ruiz, y le digo, Negro, todos nuestros actores capillenses, nuestros artesanos, tienen que tener acceso a la salud pública y nosotros lo tenemos que tener como un mapa de gestión. Tenemos que ir a los barrios, por eso me acompaña Oscar Amante, que ha estado tanto tiempo, y Santiago, trabajando con el tema de los centros vecinales y de las instituciones, para que nosotros prontamente podamos desembarcar en los barrios. Con este programa que hace muy poco tiempo los convoqué a todos acá y empezamos a hablar de barrio activo a Estado presente. ¿Saben qué? Estado presente es esto. Barrio activo es que le metamos máquinas, que arreglemos caños de cloaca, que pongamos alumbrado público, que le demos condiciones de vida digna a la gente. Y el Estado presente es esto, la política sanitaria. Hoy es un día, creo que el más importante de mi vida de la gestión. No me imagino volver a hacer un anuncio como este, porque la verdad, que era lo que soñaba, que los capillenses tengan acceso territorialmente controlado y monitoreado por nuestro sistema sanitario. Y lo más importante de todo es que todo este esquema administrativo de un plan de gestión sanitaria en los barrios, con las instituciones, con las organizaciones, nos permita recuperar fondos y tener un esquema administrativo de ahorro corriente. Y el final de esta cuenta, ¿saben qué es? Es la eliminación de aquel bono. Ese bono al que los capillenses no tienen acceso, o muchos capillenses no tienen acceso. Porque está, a ver, nosotros necesitamos darle una vuelta a la realidad en este nuevo contexto. Vieron que se habla todos los días de la nueva normalidad. Bueno, la nueva normalidad va a ser que nosotros estemos arriba de la gente, cuidándola, cuidándola que esté sana, y la forma de que tengamos una comunidad sana es yendo adelante del problema. Esta es la consigna y la visión que tenemos nosotros. Y bueno, entonces, de acá nos quedan dos cosas muy claras. La primera es que reiniciamos nuestro sistema sanitario, lo reestructuramos, y vamos a brindar un incremento importante de especialidades y de atención gratuita de la salud para todos los capillenses, que el doctor Guerra seguramente se los va a contar ahora. Quiero que quede bien en claro. La salud pública en Capilla del Monte es de total acceso libre y gratuito para todos los capillenses. A partir de mediados de este mes, estamos en condiciones de hacer el lanzamiento oficial de toda esta situación. No existe más el bono para los capillenses. De repente, si sos un afiliado de una obra social X, el costo que va a tener van a ser los 120, 130 o 100 pesos que establezca la nómina del coseguro de esa obra social. No existen más los 500 pesos. Existe la atención pública gratuita y universal para todos los capillenses. Digo, esta es la consigna y la visión que, la verdad que humildemente quiero plantearles hoy. Estamos en condiciones de dar un gran paso como capillenses. O sea, esto era lo que les quería contar. Estoy un poco emocionado porque después de haber caminado tanto en esta ciudad y haber visto la necesidad y haber visto las estadísticas y haber visto los problemas que tienen los capillenses, creo que hoy estamos haciendo el anuncio más importante de esta gestión en cuanto a la política social y sanitaria. creo que me llevo el honor y el orgullo en lo personal de haber podido lograr esto. Gracias a todo este equipo que me acompaña, al doctor Carlos Noceret, que es mi asesor en salud. Simplemente eso. Muchas gracias y quedo a total disposición para las preguntas, como el doctor Guerra también. Gracias. 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 Si creo que apunta a tu pregunta, ¿quién es la población que entraría? Estaríamos diciendo que es la población universal de Capilla del Monte. Todo habitante de Capilla del Monte que tenga su domicilio en Capilla del Monte accede a este nuevo beneficio, que sería la atención sin el cobro de bono o eventualmente el coseguro si pertenece a alguna obra social o no. ¿Toda persona que no tenga obra social queda incluida dentro del sistema de... Por supuesto, sí. Por eso te digo, la que está mutualizada y la que no está mutualizada. Son los dos grupos. O sea, universalmente toda la población sería la beneficiada. Claro, pero a partir de que había un bono de 500 pesos, podríamos pensar que había un montón de gente que no estaba teniendo acceso a la salud. Quería saber si tendrían contabilizadas, cuántas personas ahora sí tendrían ese acceso que antes no lo tenían. En realidad no tenemos un número exacto, pero pensamos que hay un cierto porcentaje importante de personas que no venían al hospital o no accedían a ese sistema por la presencia de ese bono que había. Bien, gracias. Para ser un poco más preciso con tu pregunta, si me permite, doctor. Todo aquel que tenga plan SUMAR, PROFE, y que esté encalizado por PAMI, no tendrá el costo alguno en el sistema hospitalario. Esta es la decisión del señor intendente para graficar un poco lo que es el porcentual. Generalmente, entre PAMI y la mayor parte de la población están alrededor del 70% de la población de Capillón. ¿Y cómo se financia por esto? Porque acá hay un tema de financiamiento importante porque la salud es plaza. Sí, claro. Justamente se trata de eso. Es toda una reforma del sistema, una reestructuración del sistema administrativo. Entonces, cuanta prestación se hace, es prestación que se cobra, mutualizado o no mutualizado. Es una recuperación constante que genera un círculo importante. Nosotros estamos en condiciones en los próximos días de largar con esto porque ya hace seis meses que venimos con el sistema de facturación. Entonces, entramos en el ciclo de recuperación de fondos. Cuando entramos en ese ciclo, ya vamos. Teniendo en cuenta, siendo optimista, ¿no? Bueno, siendo optimista y que el turismo pueda volver a nuestra ciudad y activar la economía, como todos sabemos que está tan golpeada por este flagelo que es la pandemia. Con el tema, remarcaron varias veces que tiene que ser tener el domicilio en Capilla, la persona. Con los turistas, ¿cómo va a ser el trato? ¿Cómo es la implementación de este sistema? Para tener acceso gratuito a la salud pública en Capilla del Monte, tiene que tener domicilio en Capilla del Monte. Si viene un turista de Salta y tuvo un accidente, COVID o lo que fuera, y tiene obra social, tiene acceso con cobertura de su obra social. Por eso es muy buena la pregunta que hiciste porque me da la oportunidad también de plantear que nosotros en los próximos días vamos a mandar al Consejo Deliberante una ordenanza que hemos trabajado ya hace bastante tiempo con respecto al alojamiento, modificaciones al régimen de alojamiento. Y estamos analizando e incorporarle además que uno de los requisitos para los pasajeros que vengan a Capilla del Monte y los viajeros que vengan a Capilla del Monte sea que tengan cobertura de salud. Me parece totalmente coherente. Cobertura de salud me refiero a seguro u obra social, ¿no? Una de las dos situaciones. Más allá de los seguros de los que estamos hablando de COVID, que esa es otra cosa. Pero es indispensable que cualquier persona que venga de vacaciones acá, dentro del territorio nacional, tenga su obra social para que nosotros podamos brindarle el servicio de salud y nosotros recuperar eso. Va a ser una de las principales consignas. Lo estamos planteando hoy acá, pero seguramente que va a ser una política de Estado a nivel nacional. No se va a poder salir de vacaciones sin obra social. Un seguro tipo como cuando viaja afuera la gente. Ese es otro sí. Y una cosa es la cobertura de la obra social y otra cosa es el seguro, que es el seguro COVID, que están trabajando muchas compañías. Lo tendrá que reconocer la superintendencia o algún organismo y lo trabajaremos con los prestadores. ¿No articula a través de quien lo aloja, digamos, esto? No, no, no. Es simplemente vinculante porque es uno de los requisitos de quien tenés alojado tiene que tener cobertura. Gracias. ¿Cómo, en qué situación se encontrarían en eso la gente de las localidades cercanas a nosotros que se atienden acá? Pocos, Teban, Chacumier, Camisal, Bueno. Quienes tengan obra social. En primera instancia, este programa de eliminación del bono es para los capillenses. Es para Capilla del Monte. Yo me sentaré con los presidentes de comuna e intendentes a acordar algunas situaciones respecto a esto, pero en primera instancia, por supuesto, que quienes estén mutualizados tienen acceso a la salud acá bajo el régimen de estas obras sociales. Seguramente vamos a tener un avance. Lo que pasa es que nosotros tenemos que priorizar Capilla y a partir de ahí también darle soluciones a las localidades vecinas porque finalmente nosotros vamos a trabajar como un hospital regional con este incremento de especialidades y de prestaciones de servicios. Vamos a ir desarrollando en el transcurso de lo que queda del año. Vamos a llegar a fin de año con esto muy organizado. Intendente, bueno, primero felicitarlo. Me parece que es un gran logro tal cual lo dijo usted hace ratito. Por otra parte, preguntarle, porque me parece que no es nuevo esto, ¿no? Lo de Rujo de Presa, ¿no? Tengo entendido que algunas otras localidades o hospitales ya estaban adheridos hace años. Hay muchos casos de éxito. No, por supuesto que no es nuevo. Lo que tampoco es nuevo son los problemas de Capilla y del Monte. O sea, lo que sí es nuevo es que Capilla, no es nuevo, perdón, tampoco que Capilla y del Monte ya ha tenido muchos años sin estar inscripto en este sistema. Justamente. Lo nuevo es que nos hayamos incorporado. La pregunta iba a ser esa, digo, gestión anteriores, anteriores a ustedes. ¿Habían intentado gestionar justamente e ingresar al sistema? La verdad que lo desconozco, ya no hablo más de eso. Sí, hablo de presente y futuro porque a lo que a nosotros nos compete ya es empezar a pensar en el futuro. Y empezar a pensar en el futuro es brindarle salud gratuita a todos los capillenses, brindar salud comunitaria, un servicio de estar en los barrios, conocer la realidad y todo lo que puede ser la prevención en materia de enfermedades. Digo, eso creo que es pensar futuro. Ya atrás todo el mundo lo sabe, creo que no tiene mucho sentido que sigamos. La idea está en incorporar nuevos especialistas de especialidades que no teníamos en este momento. Son situaciones que no es fácil que baje un especialista de Córdoba porque la mayoría está en Córdoba pero las especialidades básicas de la demás demanda la vamos a tener y la vamos a tener con este régimen. Pero estamos trabajando en incorporación de un mayor número de especialidades y de servicios. Bien. ¿Eso traería parejado más médicos que enfermeras? ¿Y enfermeras? ¿Por ejemplo? No sé, pasa para la tecnología también. Medicamente la demanda seguramente se va a ir ajustando y acomodando a la hora. Sí, seguro. O sea, el nivel de enfermería está por el momento totalmente cubierto pero el tema de los médicos no significaría o especialistas no significaría un incremento en personal. Estaríamos, podríamos realizar nuestras actividades con el personal que tenemos en este momento, con el staff por el momento. Veremos cómo se maneja la demanda y de acuerdo a eso iremos incorporando si se necesita. Doctor, ¿qué significa sistema universal de historia clínica? Es poder tener más que historia universal sino historia clínica única, poder a través del sistema provincial estar en la historia clínica tuya te atiendas acá, te atiendas en Cruz del Eje o te atiendas en el FUNE, tenemos todos los datos y vos tengas una historia clínica para poder ser atendido en cualquier punto de la provincia sabiendo tus antecedentes, tu situación. No significa que sea pública, ¿ya? O sea, es acceso limitado de acuerdo al nivel de complejidad y al nivel de médicos que te vaya a atender. O sea, es poder tener es como si fuese un documento único, ¿no? Es un... Hay esto más para el intendente que tiene experiencia de turismo. Esto incrementa el valor turístico del lugar. Sí, por supuesto. En los próximos días vamos a hablar también de nuestro plan de gestión turística en contexto de pandemia que tiene distintos soportes y esto es uno de los soportes que nosotros tenemos que brindarle a la gente más allá de todo el atractivo seguridad, y la seguridad está en seguridad sanitaria. Si te enfermas, ¿quién te va a atender? ¿Cómo te va a atender? ¿Qué va a ser lo que va a pasar en el transcurso de tu estadía? ¿Quién va a cubrir esos gastos? Entonces, próximamente haremos también una reunión de prensa para ir contándoles de cómo estamos trabajando en esto que también somos de las primeras localidades de la provincia de Córdoba, ¿no? Que estamos con un esquema de un plan de gestión turística en contexto de pandemia. Gracias. Gracias. ¡Gracias!